Esto es para ti. A Melosa le gustaría que la tuvieras. La acepto con una condición. La usaré solo cuando no estés. Para la ley y amazona, sigues siendo la reina. Reina Gabriel. ¿Una reina amazona vence a una princesa guerrera? ¿Quieres averiguarlo? De acuerdo. Pero no estar en desfiles ni nada de eso. Las amazonas no desfilan. Era un chiste. Lo sé. ¡Está viva! ¡Elasca! ¡Está viva! ¡Elasca! ¡Estúpidas! Esa máscara era mía. Por derecho de amazona. ¡La máscara era mía! Hola, Gabriel. ¿Creíste que había muerto? ¿No es así? No sé cómo sobreviviste a esa caída, Velasca. Estás herida. Requieres ayuda. Ya es mía. Toda la ayuda que necesito, Sheila. Ambrosía. Un obsequio de los dioses para hacerse dios. ¡Amazonas, dispérsense! ¡Dispérsense! ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Gabriel, abajo! ¡Amazonas! ¡Ataquen! ¡No! ¡No! ¡Amazonas, corran! ¡No! ¡Corran! 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 ¡No! ¡Vámonos! ¡Cóbranse! ¡Quiero a Gabriel! ¿Dónde está? Tú sigue. Ve a las cuevas. Te alcanzaremos después. Toca retirada. Hazlo antes de que destruya todo. ¡Gukuu! ¡Gukuu! ¡Vámonos! ¡Huyan! ¡Españada! ¡Huyan! ¡Españada! Ahora que está débil. ¡Gukuuu! ¡Gukuuu! ¡Itsame! ¡No, no! ¡Españada! ¡Llllllll,llllll! ¡Españada! ¡También para ti hay lugar en mi corazón! ¡Ala,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la! ¡Ah! 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 ¡Ah!